En este Sol de los Sábados, muy buen día Don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días a todo el equipo de este programa, muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Miren señores, estamos a día 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre. Ya estamos en la recta final para el cierre del año 2024. Y hoy quisiera hablarles muy brevemente de los tres golpes de cara al cierre del año. Y esos tres golpes son la institucionalidad, la transparencia y el bienestar y el desarrollo del pueblo dominicano. Son tres golpes que se están dando ya en esta última etapa, en este último trimestre del año 2024. Y que deben llamarnos a todos a preocupación. El primero de ellos, sobre la institucionalidad, es el golpe que ha derivado de la situación de La Vega, con la alcaldía de La Vega, que por varias semanas se ha mantenido, ya diríamos por varios meses, se ha mantenido en una situación, digamos, de incertidumbre y de ilegalidad, luego de la renuncia del alcalde Kelvin Cruz, quien pasó a ser ministro de Deportes, y la renuncia subsiguiente de su vicealcaldesa, Amparo Custodio, lo que provocó que el Consejo de Regidores nombrara de manera interina al secretario general como alcalde de La Vega, hasta tanto se definiera la situación. Bueno, la situación ya se definió, por lo menos y de manera momentánea, y el Consejo de Regidores de La Vega ha decidido revocar la renuncia de Amparo Custodio para nombrarla como alcaldesa. Pero no bastando esto, han decidido nombrar a uno de los regidores del PRM como vicealcalde. Hay quienes han dicho que en términos prácticos esto no debería ser ningún problema. Y el primer tema que tenemos aquí es ese excesivo pragmatismo de, bueno, como quiera la solución matemática daba este resultado. Pues no, señores. Porque al renunciar a Amparo Custodio, esa renuncia tiene un efecto y un alcance en el espacio y en el tiempo. Y esa renuncia tuvo un efecto que provocó que se nombrara de manera interina a un alcalde que era el secretario general, como manda la ley 176-07, aunque tenga esos cuestionamientos que se han levantado. Ah, pues entonces ahora se revoca la renuncia de Amparo Custodio y ella vuelve y asume. Verdaderamente, verdaderamente, ¿se podía revocar esta renuncia para que ella pasara como sucesora del alcalde Kelvin Cruz? Pues a mí me parece que no. Que esa es una actuación reñida con la ley. Porque la materialización de esa renuncia en su momento tuvo un efecto. Tuvo un efecto normativo, tuvo un efecto temporal y la saca a ella de la capacidad de sustituir a Kelvin Cruz. Porque ya se había producido un hecho, se había configurado un hecho jurídico, que es el hecho de la renuncia. Y esto obligaba a buscar un mecanismo apegado a la constitución y a la ley que, como lo hemos dicho en varias ocasiones, la única metodología que podía utilizarse para llevar a cabo un proceso de selección de un nuevo alcalde y vicealcaldesa o alcaldesa y vicealcalde era la celebración de nuevas elecciones. Con esto se da un golpe a la institucionalidad. Y todavía es un golpe que no ha terminado de consumarse. Porque cuando ella asuma, bueno, ya ella asumió. Pero cuando ella la haga renunciar para que el vicealcalde, que era regidor del PRM, pase a ocupar la posición, entonces ahí vamos a ver cómo se termina de efectuar ese golpe a la institucionalidad. Segundo, el golpe a la transparencia. La Cámara de Cuentas, señores. El proceso para la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas ha sido un proceso triste, lamentable, poquito. Y lo digo porque apenas se han inscrito 30 personas para ser evaluados por la Cámara de Diputados. Y este problema de la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas tiene que ver con el poco deseo que despierte esa institución que ha sufrido el descrédito y la avalancha de críticas por el mal desempeño de sus miembros históricamente, pero de este pleno sobre todo. Los cinco miembros de este pleno se llevan la medalla al mérito de la destrucción de la imagen institucional de la Cámara de Cuentas, empezando por su presidente. Contrasten, comparen y contrasten solamente la diferencia del proceso de selección de los miembros del pleno de la Junta Central Electoral con el proceso de selección de los miembros de la nueva Cámara de Cuentas. Basta con ver la diferencia entre uno y otro. De hecho han dicho, hasta se sabía que la mayoría de los miembros del pleno de la Junta Central iban a repetir, por supuesto, por lo bien que lo han hecho. Por lo bien que lo han hecho empezando por su presidente. Entonces, no tener una Cámara de Cuentas fuerte, no tener personas capacitadas y edificadas con las habilidades y las aptitudes para dirigir correctamente una Cámara de Cuentas es un golpe a la transparencia y a la lucha contra la corrupción en la República Dominicana porque indica que seguiremos teniendo eso que hemos venido teniendo hasta ahora. Y el tercer golpe con este cierro ya es el golpe al bienestar y al desarrollo. Y esta es una preocupación general que tengo, señores, no solamente enfocada en la actividad gubernamental. Esto abarca todo. En este país no se están discutiendo los temas importantes. En este país no se está discutiendo cómo vamos a mejorar la vida de los dominicanos, cómo vamos a seguir impulsando el desarrollo. Muchos cocteles, muchos viajes, muchas actividades, mucha parafernalia, muchos titulares en los medios de comunicación. Pero aquí hay muy poca gente, casi nadie, haciendo planteamientos serios y profundos, técnicos, de cómo vamos a ampliar la cobertura de salud en la República Dominicana, cómo vamos a mejorar la calidad de la educación, qué vamos a hacer para disminuir el retraso de los tribunales en el sector justicia, cómo vamos a mejorar la protección a la niñez y adolescencia en la República Dominicana, cómo vamos a terminar de erradicar el flagelo del feminicidio en la República Dominicana, qué vamos a hacer para solucionar el tema del tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana. Aquí estamos perdiendo el tiempo en el menudeo, en el menudeo, en el chisme, en el cotilleo cotidiano de la política, de la parafernalia, un ruido solapando otro ruido como lo decía la semana pasada, un tema quitando otro tema del medio y cuando usted se fija la mayoría de esos temas ninguno tiene verdadera importancia, verdadera importancia para los temas que deberíamos estar tratando en este país, sobre todo ahora en la recta final de un año que va cerrando en el que no se le ha puesto la mano al presupuesto del año 2025 en el Congreso, no se le ha puesto la mano al presupuesto que es el que define cuál es la visión del gobierno en materia de inversión y gasto para el año que viene. Entonces yo creo que hoy ya en este momento deberíamos estar hablando de los temas que nos importan a los dominicanos y que van a llevar a que tengamos un país más desarrollado pero también que podamos proporcionarle mayor bienestar, mayor garantía a los derechos de los dominicanos y dominicanas y de todos los que vivimos en este hermoso país. Cambio y fuera. Cambio y fuera.